Las presentes autoridades y que nosotros sabemos también que es así, porque hubo mucho contubernio, hay mucho contubernio, hay mucho contubernio en este país. Aquí todo el mundo es compadre, aquí todo el mundo es primo, aquí todo el mundo es amigo, que la mamá de fulano es mi madrina, es decir, aquí esto es una aldea, aquí todos nos conocemos. Y ustedes saben lo que es la amistad y lo que compromete, los vínculos políticos, entre otros menesteres también, porque tampoco somos indios, yo tengo el pelo bueno, ¿verdad? Y a veces creen que me van a confundir, ah no, mire, ese es un hindú, no, no, yo no soy indio, por lo más bueno que tenga el pelo, no me cambió el oro por el pejito, hasta ahora. Pero en este hecho, hay varias aristas que son muy importantes puntualizar. El hecho mismo de que la Procuraduría General de la República, Procuraduría General de la República, haya tenido a bien la intervención, que no debía haber sido allanamiento, sino una intervención. Según nuestro punto de vista, intervenirla, la Cámara de Cuentas, a buscar esos datos, que como ya hemos dicho, se habla de un secuestro, de un manejo. Ustedes saben la cantidad de auditorías que aquí se hicieron, en este país, y aquí no hubo uno preso, un sometido, mire el caso de Brecht, mutilado, ahí faltan nombres y faltan gentes. Y van a salir a reducir. Todos esos datos que están ahí en la Cámara de Cuentas deben estar en manos de la Fiscalía, porque si ya la Cámara de Cuentas terminó su proceso, que es el de fiscalizar, el de auditar, más bien, las cuentas de las instituciones del Estado y el manejo que se le ha dado a la misma, donde hay inclusive expertices forenses, que determinan la forma como se manejaron esos recursos. Y eso es importante, importantísimo. Aquí mismo la Cámara de Cuentas nos hizo un cuento, vino al Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, hizo una auditoría, y esta auditoría arrojó serias irregularidades en el manejo del presupuesto del Poder Municipal en San Francisco de Macorís, encabezado por Félix Antonio Manuel Rodríguez de Ullón, y que se indicaba a otras personas implicadas en el hecho, implicadas en el caso. Y hubo inclusive un sometimiento, hubo una apelación, y pues todavía el proceso está en la Suprema Corte de Justicia, esperando un veredicto final, ya de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero en la evaluación que hizo la Cámara de Cuentas, en la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas, aparte de que presentó fallos, irregularidades muy marcadas, también la propia auditoría que se hizo, no fue una auditoría completa, porque no incluyó una auditoría de campo y una auditoría forense que debió haber estado acompañada, y eso debilitó el expediente para presentarlo y que estuviese lo suficientemente sustentado. Son de las cosas que se dan en nuestro país. Donde el propio organismo que está llamado a ser legítimo y a legitimar, entre el contubernio con aquellos que han cometido el delito. Ahí hay prevaricación, ahí hay de todo. De todo, señores. De todo. Y esperamos en Dios que eso sea clara y se llegue hasta las últimas consecuencias, porque yo estoy apostando de que esto sea así. Yo estoy apostando de que esto sea así. La corrupción rampante que hay en la República Dominicana debería acabarse, porque aquí la corrupción es una cultura del dominicano. Es una cultura nuestra, que debemos asimilarla así, si en verdad queremos mostrar cambios. Porque por naturaleza el dominicano tiende a ser corrupto. Y esto cae mal cuando nosotros lo comentamos. Esto cae mal. Pero como no estamos aquí para hacer chistes, sino para decir las cosas como son, nos atrevemos a decirlo. Usted pone un racimo de guineo en la esquina y el tipo que se comió seis guineo quiere pagar cinco y tú tienes que untarle la cácara, porque si no se clava uno, se clava dos. Fácil. La generalidad de los casos, no todo el mundo lo es, pero la generalidad de los casos es así. Esa es nuestra cultura. Diferente, por ejemplo, a una cultura japonesa, y escúseme la comparación, pero en el Japón lo que no es suyo no le corresponde. Es una cultura que ellos tienen. Y llegan al tren, dejan su bicicleta ahí, y cuando vienen en la tarde se montan en su bicicleta porque la encuentran ahí otra vez. La misma bicicleta. Y si necesitan un paraguas porque está lloviendo, cogen su paraguas y se van en su bicicleta. Ya vienen y traen el paraguas ahí otra vez. Usted dominicanito que me está viendo. Yo le hiciera así. ¿Cuánto paraguas tuvieron en su casa? El león. ¿Cuánto paraguas tuvieron en su casa? Fueron muchos. Fueron muchos porque no es nuestra cultura, es la cultura como hemos sido formados. Entonces, contra esa cultura es que nosotros debemos luchar. Esa cultura es la que nosotros debemos enfrentar. Construir una sociedad diferente conlleva de una aceptación propia de los que nosotros somos. Porque es que no podemos seguir siendo ilusos. Siendo ilusos. Miren, por ejemplo, de un decreto el gobierno paró la compra de las seringas en salud pública, pero el gobierno tuvo que emitir un decreto porque ya el departamento de compra había hecho unas famosas licitaciones que lucen, que lucen con alteraciones en precios onerosos, según el reporte periodístico. Pero el decreto del presidente, porque tiene una voluntad de transparencia, paró. Es decir, necesitamos medios coercitivos para poder frenar. Porque la avalancha no es el autofrenarse, sino el de hacernos pronto. El de hacernos pronto. Por eso es que los incumbentes caen en errores. Porque en el departamento de compras tienen personas de su entera confianza, pero esas personas de su entera confianza tienen su negocio con gente de su entera confianza. Pero ¿quién está al envuelto? El incumbente principal. Lo meten al medio, como decimos aquí. Lo meten al medio. Porque yo estoy seguro que Plutarco Arias, de la manera como se maneja y como lo hemos conocido durante mucho tiempo en Santiago, un médico muy puntual, y una persona muy buena, que se conoce como una persona muy decente y muy honrada, yo estoy seguro que no se va a prestar a ese tipo de alteraciones. y que las múltiples ocupaciones que tienen no les permite mantener un control en ese departamento y que ese departamento también está siendo vigilado por un departamento de Contraloría. Porque la propia Contraloría tiene una base en salud pública. Desde la Contraloría General de la República. Y con todo y esto, con todo y esto, se cometen irregularidades, por más controles que haya. Porque, vuelvo y reitero, es trabajar la parte cultural, la base cultural de la República Dominicana, de la conducta de la gente, que no se está trabajando, no se está trabajando, ni se pone empeño, mucho menos en esto. Este allanamiento de la Cámara de Cuentas, yo estoy seguro, que va a arrojar luz a innumerables expedientes y que de seguro lo que busca y lo que procura en este llamado caracol es entrar en el ojo a Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República. Y que la doble vía de la magistrada Germán todavía no se ha recorrido en un solo carril que fue cuando Danilo, pero el de vuelta todavía falta. Y yo estoy seguro de que lo que se procura es la vinculación de la Procuraduría General de la República con la Cámara de Cuentas para frenar, para manipular procesos que habían sido sometidos a la acción de la justicia y que se habían sesgado. Y esto va a terminar con allanamientos, con apresamientos, con sometimientos al procurador general de la República, al ex procurador general de la República y otros que también están en lista. Se sigue, el festival se sigue, el que la hizo que la pague y no creo que el partido de la liberación dominicana pueda incurrir o deba incurrir en lo mismo que incurrió el partido revolucionario dominicano de aquellos tiempos que por apañar a sus dirigentes se sepultó 14 años fuera del poder porque el PRD quiso usar el partido revolucionario como un manto para proteger aquellos que habían delinquido cuando las grandes masas del...